Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar Recordar Somos novios Somos novios Que el color Que el color Recordar 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 De que color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios El momento Y Nos vemos Tiene que ver